Estamos, nos están preparando la información. Ese estudio nos va a poder dar la pauta para decir, ok, cuántos empleos necesitamos en Ciudad Juárez para que todo mundo pueda tener un empleo aquí en Ciudad Juárez. En base a eso tenemos que hacer la planeación del crecimiento de la industria maquiladora en Ciudad Juárez. Esto debido, bueno, pues muchas empresas, agencias han reportado rotación. ¿Es para combatir precisamente esto? Sí, claro que siempre que tenemos mucho más empleo, por ende se genera rotación, porque pues las personas se mueven de trabajo tratando de buscar un mejor salario o una mejor empresa. Entonces, este año hemos tenido un incremento impresionante del empleo en Ciudad Juárez. El año pasado, tan solo por comparar, solamente tuvimos 13 mil nuevas plazas en Ciudad Juárez el año pasado. Y ahorita todavía no termina el año, ya tenemos más de 34 mil nuevos empleos. Entonces, esto genera rotación en las plantas maquiladoras, pero estamos trabajando coordinadamente con el gobierno municipal y el estatal para poder cubrir todas las vacantes de la industria. Y como les comento, poder tener el estudio y los resultados sobre realmente cuánta gente hay disponible en la ciudad y poder cubrir esas vacantes de la mejor manera posible. Bregan una opinión sobre el centro.